Ahora que está muy de moda lo del Día de los Muertos y que tengo un pollito, un huesito con el Día de los Muertos en cuanto a... ¿Marketing? Marketing. Yo sé, Omar. Ayer estaba viendo que están vendiendo boletos de la Lotería de California, de los Scratchers, con el tema del Día de los Muertos. Ya lo han hecho muy comercializado, demasiado comercializado. Y lo voy a decir a mi estilo. I don't like it. Entonces, dejen el Día de los Muertos en paz. No lo conviertan en otro Halloween. Un 5 de mayo. En un 5 de mayo. Nadie sabe qué significa. Oye, es el Halloween mexicano, ¿no? Es el Día de los Muertos. De hecho, voy a aprovechar... ¿Arigo? De Mexican Halloween. Voy a aprovechar aquí este viajecito de esta queja. Tira. Porque también fui yo a una tienda el otro día y en la sección de los disfraces de Halloween donde están las telarañas y los monstruos y cosas, todo eso, calabazas, de repente dentro de esa misma sección había calacas, veladoras y cosas del Día de los Muertos. Y dicen claramente Día de los Muertos. ¿En español o en inglés? En español. Ok. Y yo digo, ¿por qué tienen que mezclar esto dentro de la sección de Halloween? De hecho, hasta Anabella me dijo, Mami, eso no es scary. ¿Por qué lo ponen ahí? Y yo, I don't get it. Sí, bueno, el 31 de octubre es Halloween y el 2 de noviembre es Día de los Muertos. Pero muy diferente. O sea, muy cercano. Yo lo entiendo total. Claro. Para mí fue una ofensa. Sí. Porque el Día de los Muertos es algo sagrado para la cultura latina que lo festeja. Qué padre que otras culturas aprendan del Día de los Muertos. Pero que lo hagan bien, que lo aprendan bien. Pero bien, es que a todas las comunidades le pasa lo mismo. Los judíos, Hanukkah, le dicen, Oh, that's the Jewish Christmas. Primeramente es una aberración. Pero ¿qué pasa siempre cuando algo sucede grande en Estados Unidos? Money, money, money. Money, money, money. Le encuentran el marketing. Exacto. Ayer yo viendo, estaba viendo yo mi juego de los Lakers y de repente sale el comercial ese de Scratchers, California. Con las calacas. Con las calacas, el Día de los Muertos. Entonces, casi, casi me caigo de la cama. Como la llorona. Y yo los había visto. Y yo llorando por todo el pasillo. Ay, esos Scratchers. Mándalos, ya saben a dónde. No los habías visto. I'm sorry. Si estoy equivocado, díganme lo que quieran. Pero I don't like it. Es que sí, están mezclando. Están mezclando cosas. Que estén comercializando de esta manera el Día de los Muertos. Y vas a decir, ¿y qué tal Disney? ¿Y qué tal Coco? Eso es muy diferente. Ah, no, pero yo tengo que decir algo. Qué bueno que mencionan lo de Disney y Coco. Porque gracias a esa película Coco, muchas personas en este país por fin pueden entender el gran significado de importancia y valores que vienen en esta fecha tan importante. De hecho, los niños ya saben qué significa Día de los Muertos gracias a Miguel y la película Coco. Claro. Y eso es rico. Pero manténganlo así, ¿no? Es una gran celebración de vida al final del día. Sí, pero ya vender hasta, no sé, bolsas de regalo con el Día de los Muertos, Scratchers. I don't know. Me incomoda. Sí, incomoda un poco. Me incomoda. ¿Será que es algo muy nuevo? Me voy a acostumbrar. Me incomoda. Pero bueno, regresemos a la Llorona. Mi noja. Mi noja que vendan esas cosas. Vas a ser... Ya estamos llorando aquí, pero sí, tienes razón. Ya no tengo tiempo para la Llorona. Omar, no, no, no. Ya no tengo... Bueno, espérame, deja huella noticia.